Buenos días, gracias, señora presidenta. Señora Ayuso, ¿cómo valora la situación de la atención primaria en nuestra comunidad? Muchas gracias. Presidenta, considero que la atención primaria es un servicio público sanitario esencial, un primer eslabón que tenemos que cuidar y por eso hemos puesto en marcha un plan especial dotado con 80 millones de euros y que actualmente se está negociando en mesa sectorial. Gracias. Señoría, señora Ayuso, parece que vamos a asistir otro jueves a este radicalismo ideológico en el que se oculta el fracaso en la gestión, un fracaso que además es evidente en el Servicio Madrileño de Salud, pero especialmente en la atención primaria. Un fracaso que se constata en centros de salud sin médicos ni enfermeras, en centros de salud que se cierran cuando son más necesarios, como puede ser el centro de salud Villamil. Hay ejemplos. Pero su fracaso mayor son los miles de pacientes a los que nadie les coge el teléfono en los centros de salud y cuyas citas se retrasan semanas, no días, semanas, y que además ahora cierran por las tardes. Y la causa es su abandono y su pésima gestión de la atención primaria. Díganos, ¿tiene algún plan para sacar de la crisis en la que tiene sumidos a los centros de salud? ¿Va a seguir cerrando centros durante el verano justo ahora cuanto más hacen falta, como ya publicó el periódico El País? En Madrid hacen falta muchos más centros de salud y no menos. La sanidad madrileña está infrafinanciada. Es la segunda con menor gasto por persona en toda España. Pero en atención primaria la comunidad de Madrid es de lejos la que tiene un porcentaje más bajo de presupuesto. La falta de recursos se traduce en una falta de personal que los sindicatos estiman en más de 3.500 profesionales de todas las categorías. Y además los contratos que mencionó usted el otro día son temporales hasta final de año. Por ejemplo, faltan administrativos. Y aquí no puede decir que no se encuentran. Personal que permitiría a médicos y enfermeras dedicar mucho más tiempo a los pacientes. Díganos, ¿cuándo va a abrir todos los servicios de urgencia de atención primaria cerrados desde marzo de 2020? Deje su agenda política personal de líder de la oposición en España porque para eso no lo votaron los madrileños y las madrileñas el 4 de mayo. Lamento que esté anteponiendo su agenda personal y a su deber como presidenta de la Comunidad de Madrid. Solamente hay que ver las iniciativas que su grupo parlamentario trae ante esta Cámara, que es solamente para hacer oposición al Gobierno de España. Su obligación es que los centros de salud funcionen, que nadie se desespere sin atención o se vea obligado a contratar un seguro privado porque usted no cumple con su deber. Señora Ayuso, por favor, céntrese en Madrid, fortalezca nuestros servicios públicos, que es su primera responsabilidad y, sobre todo, ocúpese de la atención primaria. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Señora Presidenta, por favor. Muchas gracias, señoría. Me llama la atención que sea el Partido Socialista el que me habla precisamente de fracaso. Cuando ustedes han ido a la tercera fuerza política en esta comunidad, se han quedado completamente descolocados, la calle se aleja cada vez más de sus postulados y tanto es así que ni siquiera los municipios que se creían suyos han sido capaces ni siquiera de ganar en el 20% de las propias mesas. No se han podido alejar más de los ciudadanos y del sentir de la calle. Y, sin embargo, siguen, como ya empezó su mentor Simancas, no el suyo, el del todo partido, con ese fracaso después de casi 20 años, azuzando nuevamente con la sanidad pública, que es una y otra vez a lo mismo que recurre a la izquierda en la Comunidad de Madrid cada vez que no tienen otro motivo para ir a las calles e intentar ganar ahí lo que las urnas no les dan. Ahora están alentando protestas sobre supuestos cierres para algo muy concreto y es que como no va a haber cierres luego dirán que es gracias a las protestas que ellos mismos han alimentado. Menudo negocio redondo. Redondo. Miren, hemos renovado a 11.168 profesionales, precisamente 1.442 en atención primaria, mientras ustedes mismos despedían a los profesionales sanitarios a todos por WhatsApp. El plan de mejora prevé reconocimientos retributivos de los trabajadores, la incorporación de más de 1.200 plazas y muchas de ellas, por cierto, en zonas rurales. Están también mintiendo con las infraestructuras, nunca cuentan la verdad. Vamos a concluir dentro de muy poco tiempo ocho centros de salud y vamos a iniciar obras en otros 21. Y además también están mintiendo con los supuestos cierres cuando no cuentan que permanecen todos abiertos salvo cinco consultorios locales. Tampoco cuentan que la actividad presidencial ya alcanza el 70% cuando en sus comunidades autónomas, Extremadura, Asturias o Castilla-La Mancha está en torno al 30. Pequeños detalles que no cuentan. La salida suya, al final, ¿qué ha sido además durante toda la gestión de la pandemia? Pues propuestas sin criterio, hospitales volantes, mascarillas que no llegan, mascarillas que luego sí se hacen obligatorias, la gestión magnífica de Baleares, que se supone que su turismo era perjudicado por las decisiones de Madrid y en cuanto se abren un poco las puertas lo primero que hacen es generar un megacontagio que haga ahora mismo complicado el verano en todo el país. Y por supuesto la gestión que están realizando del aeropuerto, nefasta gestión por la que no están protegiendo a ningún ciudadano de la Comunidad de Madrid. Me dicen ustedes que deje de actuar de líder. Yo acato desde luego mi responsabilidad como presidenta de la Comunidad de Madrid que es defender los intereses de todos los madrileños también cuando ustedes, por ejemplo, promueven una fiscalía distinta para alentar a sus amigos independentistas o todos los despropósitos que el Gobierno de España está cometiendo y que afecta aquí a Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.